La idea es acompañarnos nosotros, la gente humilde de todos los barrios, porque acá en el punto que estamos, en Tuzangó, nos rodea de barrios muy populares de nuestra ciudad. Está San Martín, Anacleto, Mosconi, bueno, muchos barrios que estamos en una situación bastante, que nos duele a todos. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra feria siempre está acompañando con grandes ofertas, por ejemplo, 5 prendas por 10 pesos, que a la persona que tiene muchas criaturas no es que siempre va a vivir del usado, pero sí tiene la oportunidad de conseguir calzaditos de 10 pesos, ropas en muy buenas condiciones. Y aquella persona que le gusta reciclar, ¿no es cierto?, también tiene como para hacer cosas, artesanía, para también sobrellevar este momento que estamos, en esta situación que estamos viviendo, ¿no es cierto? Ahora, hablemos de la ropa de abrigo, vemos camperas, buzos, pullovers, ¿cuáles son las opciones y sus costos? Bueno, ya te estuve diciendo, 5 prendas por 10 pesos que ahí puedes encontrar, tanto abriguito para las criaturas, pulloversito, ahora no tenemos tiempo para que puedan hacer en profundidad, ¿no es cierto?, el chequeo de las cosas. Y después tienes prendas de 20 pesos, en las camperas tenemos de 100 pesos, en adelante a veces alguna compañera vende a 50, ¿no es cierto?, donde vemos que hay muchas criaturas, se trata de ayudarnos, ¿no es cierto?, y algunos que por ahí pasa, que vemos que las zapatillitas están rotas, se llama y se le da, no es que nosotros los que venimos hace fortuna, sino para acompañar a la comunidad y a nuestra gente, ¿no es cierto?, que como yo repito siempre, todos estamos en la misma situación que nos cuesta vivir, se come, se viste y tratamos de sobrellevarlo y acompañarnos, ¿no es cierto?